Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar de vuelta Les quería enviar un saludito a todas esas personas nuevas que se han inscrito Muchas gracias por el apoyo y hoy les traigo este look un poco diferente, es para Halloween Este maquillaje es muy fácil de recrear, se ve un poco difícil pero es súper fácil Es algo muy rápido de hacer y si quieren ver cómo lo hice, te invito a que te quedes Bye! Voy a comenzar aplicando esta pintura en color blanca que la encontré en Michaels Y voy a trazar una línea en todo el medio de mi cara para dividir las dos partes Si quieres tomar un poco más de pigmentación con esta pintura, solamente pasala una vez, la dejas secar Y luego de nuevo la vuelves a pasar Vamos a estar usando este color en negro con este pincel también que lo encontré en Michaels Y voy a empezar a dibujar como una gotita en mi nariz Hay personas que lo hacen completo pero yo decidí hacerlo solamente la mitad Ya que estamos haciendo la mitad del rostro También tracé una línea y la hice como una forma de C Esto es para crear la sombra o el hueco donde lleva los dientes la calavera Y lo vamos a rellenar con pintura negra Para crear sombras Estas linecitas yo las hice bien suaves y las voy a difuminar Para tener la sombra en esa parte y luzca más natural Voy a trazar una línea desde la entrada de mi boca Y también en mis labios Solamente en esa parte del labio No rellenar todos los labios sino crear como una línea Esto es para dibujar los dientes de la calavera Voy a empezar a dibujar los dientes de la calavera Y como dividimos el rostro vamos a empezar creando esta línea entre el medio Del blanco y el color regular de mi cara Y voy a comenzar a trazar unas linecitas bien pequeñas alrededor de esa línea Esto es para crear los dientes Empezamos creando las linecitas un poquito más cerradas Y al final las vamos abriendo para que los dientes sean un poco más grandes Luego vamos a dibujar como dos linecitas arriba de esa línea Es para unir los dientes Solamente vamos a hacer las líneas en la puntica de las líneas que ya había dibujado Una para como en forma de B la podemos dibujar Y luego de que ya las dibujes lo vamos a difuminar con el dedo En movimientos circulares bien suavecito Para que se cree ese efecto de sombra Y entonces se va a crear como los dientes de la calavera También voy a estar trazando estas linecitas en el mentón Para que tenga un look como quebrado Y también vamos a rellenar el ojo con el color negro Tienen que tener mucho cuidado a la hora de aplicar este color en el ojo Porque la primera vez que yo lo hice se me irritó un poco Ya que uso lentes de contacto Y me entró un poco entonces se me irritó el ojo como les dije Y pues nada, tienen que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo Y ya está listo Una brochita bien pequeñita Voy a empezar a difuminar Entre el blanco y el negro Luego de eso voy a empezar a trazar más linecitas por todo el rostro Ya esto es opcional Todas las rayitas que ustedes le quieran hacer Es solo para crear sombras Ya que la calavera es eso Es una calavera y tiene que tener sombras Yo decidí trazar todas estas líneas y difuminar Líneas y difuminar Ustedes pueden hacerlo a su gusto No tienen que hacerlo exactamente como yo lo estoy haciendo Y ya está listo Y ya estamos llegando al final de hacer este lado de la cara El lado de la calavera Y vamos a empezar a hacer ahora el otro lado que es un maquillaje regular Voy a empezar usando esta base de Stee Lauder Con esta esponjita Beauty Blender Y la voy a empezar aplicando a toquecitos por todo mi rostro Este es un maquillaje muy sencillo y simple de hacer Yo decidí hacer este maquillaje porque es el más fácil Y es muy llamativo porque los labios son rojos Por eso lo decidí hacer así Pero puedes hacer cualquier otro tipo de maquillaje No tiene que ser necesariamente este Uno a tu gusto Luego voy a estar usando este corrector de Urban Decay Para corregir mis imperfecciones Lo voy a aplicar debajo del ojo En las comensuras y entre el medio de las cejas Y luego lo voy a difuminar con mi Beauty Blender Luego voy a usar este polvo de MAC Y voy a sellar mi corrector Esto nos va a servir para dar un poco más de iluminación debajo de mis ojos Voy a estar usando estas sombras de Makeup Geek Voy a tomar el color Durango Y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Cual va a ser mi color de transición Lo vamos a hacer en movimientos circulares de atrás hacia adelante Luego vamos a tomar un color más oscuro Y este color es como un color ladrillo Esto nos va a servir para intensificar un poco más la cuenca Y lo voy a aplicar de la misma manera en movimientos circulares de atrás hacia adelante Voy a tomar este color vino de la paleta Ellos tienen su nombre Lo que pasa es que yo les pongo otros nombres Referente a cada color Pero yo les voy a dejar en la cajita de abajo Cada nombre de las sombras Para que no se confundan Y voy a estar aplicando también este delineador en líquido Para hacer la colita de gato Aquí sí voy a hacer una colita de gato más dramática Ya que queremos toda la atención nada más en la colita de gato y en los labios Luego de haber terminado el delineado El próximo paso a seguir es el rímel Yo lo voy a estar usando ya que voy a aplicar pestañas postizas Y necesito tener una base para ellas Voy a estar usando esta paleta de Caban D Estos dos colores los voy a tomar para contornear mi rostro Y lo voy a aplicar en los pómulos En las sienes Y en el nacimiento del cabello Esto es para darle otra dimensión a mi rostro Y se vea un poco más definido Voy a estar usando este rubor de Sigma Es como un color duraznito o naranja Y lo voy a aplicar en las mejillas de mi cara Voy a estar usando este labial mate Es de Anastasia Beverly Hills En un color rojo Y este me va a ayudar a resaltar un poco más mis labios Ok Y este es el look final Espero que les haya gustado No olviden que tengo redes sociales como Instagram, Snapchat y Facebook Donde me pueden encontrar también Déjenme saber que quieren ver para la próxima Bye